Ya estamos reintegrados a las funciones legislativas después de un periodo, creo que de tres o cuatro sesiones por el posoperatorio, pero ya estamos nuevamente. Y bueno, anoche hemos tenido en la sesión, por supuesto como siempre, las lecturas de las actas de las sesiones anteriores con un temario donde recibimos la visita de vecinos que tienen un emprendimiento, recurriendo al Consejo Deliberante para que interceda en función de qué área del Ejecutivo, inspecciones concretamente, no estaban dando contexto a sus reclamos. Y esta es una constante que se viene dando de notas que vienen al Ejecutivo con copia al Consejo Deliberante para que interceda ante distintas áreas del Ejecutivo para que den respuesta, porque evidentemente no se le está dando la respuesta al vecino en tiempo y en forma como lo solicitan los vecinos. Eso como en resumen de la visita y de cartas varias que tienen que ver un poco con estas cuestiones. Por otro lado, ingresó el proyecto de presupuesto y tarifaria. Sí, ayer la Secretaria nos dio a cada uno de los concejales una coca del proyecto de presupuesto y tarifaria 2014. Vamos a darle la lectura, nosotros informalmente preguntábamos como para seguir viendo si lo íbamos a tratar. Primero, como condición, si la emergencia económica seguíamos, no tenía sentido que la discutiéramos más y como el año pasado no íbamos ni a leerla ni a probarla. Pero los concejales del oficialismo en conversación con el Ejecutivo dijeron que no, que no iba a continuar la emergencia económica, bueno, en ese sentido vamos, por supuesto, a detenernos a leer, estudiar lo que contiene el proyecto. Al preguntar con respecto si había una idea de más o menos porcentajes de aumento, no hay todavía un porcentaje fijo. A ver, hay algunos porcentajes que rondan el 20%, otros valores quedan iguales, otros quizá llegan al 40%, estamos hablando de la tarifaria, ¿no?, de los valores que el municipio va a cobrar. De todas formas, estos son datos, lo que estamos diciendo, sin una lectura previa que le hayamos dado, recién anoche recibimos la carpeta, así que en la próxima semana vamos a estar dando, dar alguna idea de porcentajes y valores. Y presupuesto es lo mismo, todavía no lo hemos visto, pero ya recibimos el proyecto, así que es para el análisis. ¿A cuánto hacía el presupuesto y cuánto se habría incrementado aproximadamente con respecto a lo anterior? Sí, no sé el porcentaje, yo vi cerca de 58, así como una lectura, cuando íbamos patando hoja, se le varía 58 millones. No sé el porcentaje. A ver, fue recibir la carpeta y dar una ojeada. La intención era que tuviéramos los concejales el proyecto en mano y a partir de ahora comenzar a leerlo, comparar los datos, preguntar, aportar, bueno, lo que lleva el trabajo este que se toma, que se tiene que tomar el consejo. Consejal, otro de los momentos importantes de la sesión tiene que ver con la visita de los integrantes o parte de los integrantes del Tribunal de Cuentas. Sí, sí, la visita de Miguel Rivas y Adolfo Mesa como integrantes del Tribunal de Cuentas, donde ellos venían un poco a manifestar que van a comenzar con un trabajo, podríamos decir, de investigación, en virtud del pedido de informe que se había pedido desde el bloque. Concretamente van a hacer el conteo y comparación con la cantidad de entradas facturadas por la empresa que emitió las entradas, la cantidad de entradas cortadas y las sobrantes. Manifestaron también que esto les va a llevar un tiempo porque son pocos en una tarea que nos comentaba Miguel Rivas de que, bueno, son varias cajas que están llenas de formularios. Nosotros les manifestamos también de que es una tarea importante y que genera una gran duda. Cuando no se numeran las entradas, cosa que se ha hecho en todas las gestiones anteriores, se han numerado las entradas y este año por segunda vez no ha sucedido así. Entonces nos genera una gran duda y le hemos pedido concretamente al tribunal que por favor se tome el tiempo necesario y si hace falta gente, que el ejecutivo disponga el personal necesario para prontamente dar una respuesta un poquito más cercana a lo que pudo haber dado en una conferencia de prensa que yo lo he manifestado anoche. Ha sido esa conferencia de prensa una puesta en escena donde ha dado en el aire números sin ninguna base que lo justifique ni lo avale. Acá es preferible haber esperado un poquito más, haber presentado un balance con los ingresos y las erogaciones como corresponde y dar los números mostrándolo, no diciéndole. Con el agravo de que también se le falta el respeto a un vecino. Cuando pregunto respecto a esto de las entradas no numeradas, no hubo una respuesta, hubo un ataque agresivo hacia el vecino en la calidad que fuera. Y era una pregunta que ha andado dando vuelta en la sociedad y se le contestó mal. O sea, no estamos aportando con estas cuestiones ni mejora en la calidad institucional ni mejora en la transparencia de los actos públicos. Mira, un viejo vecino de acá de Villa General Belgrano, que ya no está más, siempre decía, para la vida normal, ¿no? La confianza es buena, pero el control es mejor. Y cuando se trata de los actos públicos, bueno, hay que hacer el mejor esfuerzo para que así salga a la luz. Así mismo, también, el Tribunal de Cuenta proponía para el Consejo Liberante generar un proyecto, una ordenanza, mejor dicho, que sea el instrumento por el cual se plasmen los mecanismos por el cual de aquí en adelante se tengan que realizar las entradas para todos los eventos, ¿no? Incluso mejorar los sistemas de control. Tiene igual el Tribunal de Cuenta todas las facultades para hacerlo, pero si hace falta, ahí lo haremos. No solamente para los años que le falta esta gestión, sino también para futuras gestiones de gobierno, de color político que sea. Hoy está en gran duda la cantidad de entradas vendidas, la ganancia que ha dado, los ingresos que se han generado. O sea que nosotros, como bloque de la minoría, lo solicitamos y lo pedimos. Porque después de ver en la televisión la audiencia pública, pareciera que nos tratan de pavo, de estúpido, de tonto, al aceptar un balance verbal de la forma que lo han dado, sin parámetros para medir, que son las entradas numeradas. O sea que flojo en ese sentido el ejecutivo. Nosotros queremos que realmente se cumpla la transparencia de los actos de gobierno prometidas en campaña. Y no se está viendo. Y esto atenta contra la calidad institucional. Esto que quede claro, nosotros vamos a defender y vamos a seguir insistiendo en que esto se haga.